Hola que tal amigos muy buenos tiempos tengan todos ustedes el día de hoy les voy a compartir esta bonita armonía de una canción maravillosa de un trío mexicano que dio mucho éxito a esta música de bolero estamos hablando del trío los soberanos con su canción te vengo a decir adiós del gran compositor alberto dominguez en esta ocasión lleva dos requintos que les voy a compartir en un segundo vídeo en esta ocasión será la armonía recuerden que las voces son solamente una guía para los acordes de la guitarra grabé la primera y la segunda voz para probar el mantenimiento de este equipo por cierto muchísimas gracias por todos sus mensajes recuerden que los invito al canal secundario jm cruz tutoriales ahí les voy a compartir esta misma armonía pero en la pantalla grande estará el requinto para que también lo vean a detalle los acordes que vamos a utilizar es mi mayor recuerden que el tono está en mi mayor la original así que es mi mayor la mayor habrá un mi disminuido un si séptima do sostenido siete fa sostenido menor también habrá un fa sostenido siete y un si siete ya sea así o natural también habrá una preparación de mi siete hay una parte donde van los bajos con las guitarras la primera guitarra es hace esto observa bien es la sexta cuerda cuarto traste quinta cuerda al aire primer traste de la quinta y caemos así siete la segunda guitarra hace quinta cuerda segundo traste después cuarto traste cuarta cuerda segundo traste cuarta cuerda segundo traste y cae así siete para que lo vayas observando en el requinto intermedio volvemos a hacer lo mismo después cuando termina el requinto la primera guitarra hace esto de acuerdo es la sexta cuerda cuarto tercero segundo traste después sexta al aire y ponemos mi mayor con el meñique en la segunda cuerda segundo traste de acuerdo cuando hacemos esto de acuerdo la segunda guitarra puede hacer esto es decir segunda cuerda segundo traste al aire tercera cuerda segundo traste y primer traste y hacemos el mi o con el meñique también para que esté acorde así que ponle mucha atención vámonos vámonos a la armonía te vengo a decir adiós porque tú no me comprendes porque tú no me comprendes me voy a alejar de ti para ver si así me entiendes me duele en el corazón yo no me explico este llanto pues queriéndote yo tanto vengo a decirte adiós yo te adoré y tú nunca me quisiste vive feliz aunque yo me quede triste no me vayas a olvidar por tu madre te lo pido nunca me eches al olvido nunca me eches al olvido porque tú eres mi Dios yo te adoré Y tú nunca me quisiste Vive feliz Aunque yo me quede triste No me vayas a olvidar Por tu madre te lo pido Nunca me eches al olvido Porque tú eres mi Dios Y así es como podemos compartir esta bonita armonía Espero que sea de mucha utilidad Recuerden, esperen en el próximo video El requinto también a detalle Estamos pensando en volver a compartir las voces Por separado de las canciones de estos grandes tríos Así que escríbeme en los comentarios Qué canción sería fabulosa para conocer las voces de manera individual Síganme escribiendo, síganme compartiendo todas sus ideas Estamos trabajando muy duro Para seguir avanzando en este mundo de la guitarra Los grandes boleros, rancheras y huapangos Muchísimas gracias Que sigan los buenos tiempos Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!